¡Mira qué entretenida está con su helado! ¡Pero Noa te ha pescado una zapatilla gigantesca! ¡Ay Noa! ¡Pero este sitio tan bonito nos ha traído Mami hoy! Y que lo digas Noa, yo nunca me había bañado en un río. Creo que me da un poco de miedo, ¿eh? Sí, mira ese agua. ¿Pero qué dices? Nada, nada de miedo. Es que estoy viendo cosas en el agua. Pues claro, son peces. ¡Ay, mis pequeñinas! Sabía que este sitio os iba a gustar. Nunca os habéis bañado en un río. Y hemos venido a este, que está en un sitio y en un valle súper especial, porque era el que yo venía cuando era chiquitita. ¿A que es muy chulo? Ay, sí, sí, mami. Oye, ¿y aquí es donde pescaba papá? Sí, bueno, aquí pescábamos los dos. Hay peces de verdad. Oye, ¿peces de verdad dices? ¿Y os metíais en el agua? Pero, 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 ¿y no os mordían? ¿Y hay tiburones? ¿Y hay ballenas? ¿Y hay delfines? No. No, los tiburones, las ballenas, los delfines, esos viven en el mar y en los océanos. No, en los ríos solo hay pues pececitos de río. Y a veces vienen y te dan así como besitos en los pies. Es muy gracioso. ¿Quieres ver alguno? Mira, por ahí se ven algunos. No sé si los amiguitos lo podrán ver por la cámara, pero son chiquinines. ¡Qué graciosos son! Mami, mami, ¿nos podemos bañar ya? Bueno, Noa, yo creo que todavía el agua está un poquito fría. Vamos a esperar unos minutitos y si queréis podéis jugar con la arena. ¿Por qué no nos vamos poniendo ya los bañadores? Eso, eso, bañadores, mami. Bueno, a ver, he traído chalecos salvavidas que se lo vamos a poner a Noe cuando vayamos a meternos en el río. Y los manguitos, porque aunque Noa ya sabe nadar, en el río no me cío mucho porque la corriente baja muy deprisa. Pero si ya sé nadar, mami, no me los pongas. Bueno, a lo mejor te pongo luego solo uno, ¿vale? Y he traído para que elijáis, tenemos los bañadores de pajaritos, que este año os los habéis puesto menos. Son del año pasado, pero me siguen encantando. Pío, 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 que yo no he sido. Y también he traído estos bikinis para que elijáis si queréis poneros los bikinis naranjas o los bañadores de pajaritos. ¿Bañadores de pajaritos? Sí, 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 bañadores de pajaritos. Venga, pues vamos allá. ¡Ya estamos! Mami, ¿te has traído cosas para jugar en la arena? Sí, me he traído algunas cositas. Venga, vamos a jugar. ¡Helados, helados, a los ricos heladitos! ¡Uy, pero qué bien, ¿no? A ver, a ver, a ver si te ha salido bien. ¡Oh, te ha quedado un helado perfecto! Vamos a hacerle un heladito a Noe. Mira, Noe, un helado... ¿De qué lo quieres? De chocolate. Pues un heladito de chocolate marchando para Noe. ¿Queréis que os sirva el té? Os he traído una tacita que es la que le gusta a Noa, un vasito que a él le gusta más... ¡Uy, que me he equivocado! La tacita le gusta más a Noa, el vasito le gusta más a Noe, y una teterita que voy a llenar con té. ¿Me esperáis? Sí, mami, pero cuidado que no te piquen los peces. Vamos a ver si consigo llenar la tetera sin meterme en el río, que el agua está muy fría. A ver, a ver, a ver... ¡Oh, parece que sí! ¡Mmm! ¡Al rico té helado! ¡I'm a little tip pot! ¡La, la, la! O también podríamos cantar la canción de ¡Taza, tetera, cuchara, cucharon! ¡Aquí tenemos, chicas, vuestro rico té! ¡Mami, podríamos hacer un castillo! ¡Mmm! Pues tenemos este cubito chiquitito. A ver qué tal nos queda. ¡Mmm! Está esta pala que es un poco pequeñita y me he traído también esta pala gigantesca. Así, de dos paladas, tenemos este cubito lleno, chicas. ¡Mirad! ¡Y ¡Ja! A ver si nos sale un castillito. Bueno, más que un castillito, no lo sé. Nos ha quedado ahí una torre un poquito rara. Vamos a poner otra al lado. ¡Churú, churú! ¡Churú, churú! Una será la de Noah y la otra la de Noé. Una, dos y tres. ¡Lop! A ver, a ver... ¡Bien! ¡Yo quiero hacer una, mami! ¡Yo quiero hacer una! ¡Vale, venga, Noah! ¡La, la, la! ¡Castillito de arena! Amiguitos, no digáis nada. Que se lo voy a echar a Noé por la cabezota. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué entretenido está con su helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Noé, Noé! Tienes un castillo en la cabeza. ¡Pero qué divertido! ¡Pero cómo qué divertido! ¡Mami, Noah! ¡Me ha llenado todo el pelo de arena! ¡Pero, Noah! ¡Ay, pobrecita Noé! ¿Pero por qué le has hecho esto? ¡Ay, mami! ¡Ella siempre me ha gastado bromas! Bueno, menos mal que esta arena no es como la de la playa. A ver, a ver, a ver... ¡Ay, estos lacitos! Bueno, a lo mejor os tenéis que meter en el agua para quitaros esa arena. ¡Bien! ¡Por fin te he convencido, mami! ¡Yo creo que sí! Bueno, primero os voy a hacer una piscina pequeña antes de meternos en el río. ¡Hola, mami! ¡Cómo mola! ¿Has hecho una pequeña piscina? Pues veréis ahora. Voy a coger agüita del río. ¡Uh! Pues está bastante bien, la verdad. A ver, a ver... Un cubito de agua para la piscina. A ver, chicas, va el primer cubito de agua. ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro cubito! ¡Allá que voy! ¡Y agüita! ¡Mami, pero está como negra! Ya, porque el fondo es un poco de arena oscura. Pero está súper limpia. No lo sé yo, ¿eh? No parece muy limpia. Mirad, mirad lo que os he traído también para jugar en esta piscinita. Mirad, tenemos unos barquitos de colores. ¡Ja, ja, ja! Y he traído algo súper divertido. Aquí hay unos animalitos. ¡Eso es una tortuga, mami! ¡Sí! Tortugas, que tengo un par de tortuguitas. ¡Ay! ¿Eso qué es? Pues es un caballito de mar, Noah. ¡Exacto! Un caballito de mar. Un cocodrilo. A ver, a ver, a ver... ¡Un cangrejo! ¡Ay, que te muerde, Noah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Un cangrejito, otro caballito de mar. Y ¡ay, ay, ay, ay! ¡Un par de medusas! ¡Uy! ¡Las medusas! ¡Uy! Esta solo tiene un ojito. Las medusas pican un montón, amiguitos. Si las veis en la playa, no podéis tocarlas. ¿De acuerdo, chicas? Vosotras tampoco. Yo no las pienso tocar. Que un día le picó una a mi amiga Mara y la tuvieron que llevar al centro de socorro. Sí, 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 sí. Pueden crear mucha reacción alérgica. A ver, voy a echar un poquito más de agua que vamos a jugar a pescarlos. Bueno. López. Llenamos así, 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 así. Muy bien. Y por aquí tengo una caña de pescar. Para Noa. Muy bien, Noa. Aquí vamos a poner tu caña. Así, sujetala fuerte. Muy bien. Ay, madre, esto va a ser súper difícil. Déjame a mí, Noa. Ya verás que bien se me da. Bueno, y aquí tengo la caña para ti, Noe. A ver, que está justo todavía metida en su paquetito. Mirad, viene también con algunos pececitos de colores. A ver, a ver. Y esta es amarillo fosforito. Vamos a meter los pececitos, el azul, el naranja y el verde por aquí. Y vamos a darle la caña también a Noe. A ver, a ver, Noe. Bueno, chicas, preparadas, listas a pescar. Ay, ay, ven aquí, caballito de mar. Ven aquí, ven aquí. Ay, que te pillo. Ay, 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 que difícil es esta, mami, eh. Yo no lo pillo ni para atrás. Venga, ven, ven, ven. Ay, ay, que creo que ha mordido el anzuelo. Mami, mami, mira. Sí, Noa, ya lo veo. A ver, ahora levanta con cuidadito, eh. Ay, 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 mami, mami, mami. Ay, toma ya, toma ya. Noe, noe. He buscado un caballito de mar y tú no tienes nada. La, 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 la. Ay, no puede ser, me va ganando, mami. Ay, a ver, a ver, cangrejito. O, o, a ver, a ver, a ver, medusita. Ay, ay, no me puedo creer. He pescado el otro caballito de mar, pero ha mordido. Mirad, en lugar de por el agujerito, lo he pescado por la colita. Soy una máquina. ¡Mami, está pesado muchísimo! ¡Pero, Noa! ¡Pero, Noa, si has pescado una zapatilla gigantesca! No tengo ni idea de cómo ha aparecido esto aquí. Bueno, vamos a quitarlo. A ver, el tiempo se había agotado ya. Vamos a ver. Noa ha pescado una medusa, un caballito de mar y un pececito. O sea que Noa tiene tres. Y a ver, Noe. ¡Guau! ¡Qué bien se te ha dado, Noe! Sí, es que me he puesto a pescar y no podía parar. A ver, una tortuga, un pez, la medusa, otro pez, un caballito de mar que está por aquí y un cocodrilo. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis contra tres! La ganadora de este juego ha sido Noe. ¡Muy bien, Noe! ¡Vaya! Pues qué poco pescado. Bueno, recuerda que tú también has pescado una zapatilla, pero eso no entraba en el juego. Pues eso debería valer por diez porque no veas cómo pesaba y olía muy mal. Ya. Bueno, vamos a dejarla ahí a ver si su dueño la encuentra. Mami, ¿cómo mola esto? ¿Has visto? Es una red para pescar peces, pero te he pescado a ti. ¡Ay, Mami, Mami, vamos al agua! Venga, vamos, chiquitín, al agua. Vamos al agua. ¡Turuturuturú! ¡A ver, a ver, a ver, que te meto los piecitos! ¿Qué tal, Noe? ¡Ay, qué guay, Mami! ¡Está buenísima! ¡No está nada fría! ¡Venga, Noe, no seas cobardica, vente ya! Ponte el chaleco, salvavidas y vente al río. Sí, sí, espera, espera, ahora voy. ¡Noa, he encontrado un sitio genial! ¡Mira qué roja el sol! ¡Parezco un lagarto tomando el solecito! Oye, es verdad que el agua no está nada fría. Y por aquí seguro que no me va a cubrir. ¡Ah, he visto un pececito chiquitito! ¡Espero que no me coma! ¡Ay, Noa, no me dejes sola! ¡Ven conmigo, Noa, me da miedo! ¡Hala, es verdad! ¡Qué sitio más chuli! Podríamos pescar aquí. Y podríamos intentar pescar pececitos de verdad. Oye, amiguitos, ¿vosotros habéis pescado alguna vez un pez? Es súper difícil, yo creo, ¿eh? Bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, que mi hermanita y yo nos ponemos súper contentas. Bebitos hacia arriba, bebitos hacia arriba. Y suscribíos al canal. ¡Un beso que os queremos muchísimo! ¡Muah! ¡Súper de Finlandia!